Vamos otra vez, hola que tal, yo soy Miguel Siempre para Miguel's Cars Así como comencé Miguel's Cars, hablando de cómo vender automóviles Yo en realidad había comenzado el 2009, no el 2013 Yo comencé el 2009 Colocando videos en Youtube Lamentablemente perdí el password del email que me conectaba A Youtube en aquel entonces que no pertenecía a Google Fue comprado después Y al perder el password perdí el acceso al canal, perdí los videos, perdí todo Lancé un video en el 2011, está todavía por ahí Pero este canal lo comencé el 2013 Ustedes dirán, cualquiera puede filmar un video No es fácil tener un following en Youtube, ok, no es fácil Lancen un canal para que vean lo que es lograr dos o tres followers No es fácil, no es fácil Que piense que esto es fácil No es fácil crear contenido en el 2020, ok Crear contenido quiere decir que lo que yo estoy diciendo a ti te va a entretener Entretener, o que por lo menos si no buscaras entretenimiento Vas a buscar una respuesta Eso sería educación, ok Nosotros los youtuberos lo que hacemos es entretener a la gente La gente se entretiene viendo estos videos Ha habido un cambio muy grande, muy grande De la fuente de lo que es el entretenimiento Hasta hace no mucho tiempo, yo diría que hasta hace unos 15, 20 años Todavía la prensa escrita, la televisión sobre todo, la televisión, la radio Estaba también Hollywood, los cines, estaban los billboards Eran los que nos mantenían informados y nos entretenían, ok La prensa escrita, también los magazines, las revistas y cosas por el estilo A partir de ahí nacía el entretenimiento, ok A partir de ahí nacía el entretenimiento No existía la internet, todo esto es nuevo, loco, todo esto es nuevo Yo fui a la facultad con una máquina de escribir, con una typewriter Yo tenía una Macintosh, me habían comprado mis viejos en Washington DC No la usaba Yo terminé la facultad con una máquina de escribir Pero es lo que les digo, no es fácil hacer contenido Contenido no es fácil No es fácil porque tienes que captar, captar el interés de la audiencia Y ahí está el tema de tener coraje para decir Vamos a grabar este video, este tema a mí me llama la atención Y que es un poco la naturaleza de mi canal actualmente Yo pasé de la venta de automóviles, después pasé a las ventas en general Y terminé hablando de, un poco de filosofía de la vida si se quiere ¿Por qué? Porque mi canal llegó a un plató La gente ya no quería saber de ventas, la gente de ventas busca dos cosas La primera es ser motivado Y la segunda busca que se le venda una píldora mágica Yo no hago esas estupidezas Las ventas son una sola y no te las regala nadie Y obedece a un proceso de ventas Si no te gusta, mala suerte Mala suerte Lo que estás haciendo en este momento te va a llevar al fracaso Te lo puedo asegurar Te lo puedo asegurar Ahora bien, ahora bien Vamos a subirlo un poquito más El tópico del video Entretenimiento, ¿no? No, no ese es el tópico El tópico es Yo grabé un video Que es lo que me motiva a estar con ustedes ahora A propósito de por qué yo elegí no ser millonario ¿Por qué Miguel no se está tomando el pelo? ¿Qué le pasó? El sitio flaco hablaba de ventas Hablaba de entrepreneurship De ser emprendedor y cosas por el estilo Y ahora viene a decir que por qué elegí no ser millonario Bueno, ustedes conocen Yo tengo una Digo, lamentablemente una base fundacional en la Biblia, ¿ok? Que a mí me cagó la vida A mí me cagó la vida Yo siento una tremenda culpa cada vez que me tomo una cerveza Siento mucha culpa Mucha culpa Más de la que ustedes se pueden imaginar, ¿ok? Si me tomo una segunda Me siento peor todavía No me puedo tomar una tercera cerveza Yo soy lightweight Soy cabeza de pollo, men No puedo tomar más cerveza Gracias a Dios Dios me creó de esa manera, ¿ok? Para no emborracharme Pero tomo frecuentemente Ustedes lo saben Lo que no puedo decir Ir a la playa Si voy a la playa Me pongo a chupar, ¿ok? Ahí sí me pongo a chupar de verdad De verdad Porque, claro Vas chupando Vas tomando Esto, lo otro Y vas entrando al agua Te metes una meada Regresas Y te quedas dormido Te levantas Te chupas otra Y continúa la fiesta Y ya son las 3 de la tarde Y a las 4 Ya te tomaste 6, 7 cervezas Y cuando llega a las 5 Estás en el segundo six pack, ¿ok? Yo no puedo Ese lugar para mí está prohibido, ¿ok? Porque yo me conozco Ok Pero Yo lancé este video ¿Por qué elegí no ser millonario? ¿Qué fue? Yo vi tantas cosas, loco Quizás lo mío es muy fácil Porque yo vivo una vida muy cómoda Profesionalmente Soy una persona lograda Este Logré Comprar las cosas que quería comprar He hecho muy buenas inversiones Me permite tener un seguro privado Este Yo estoy protegido, ¿ok? Estoy protegido Gracias a Dios Estoy protegido Este Y quizás eso me permita decir Estas estupideces ¿Por qué elegí no ser millonario? ¿Ok? Porque me puedo dar el lujo De decirlo quizás O sea Hay que Hay que Hay que Hay que ver la otra La otra La otra La otra propuesta, ¿no? O sea ¿Por qué ¿Por qué lo puedes hacer, Miguel? Y hay ciertas Este Ciertas facilidades que tengo, obviamente ¿No? Este Y eso me permite Haber lanzado ese video ¿Por qué elegí no ser millonario? Ahora ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo que pasó Está Está la base fundacional en la Biblia Por supuesto Pero me cansé, loco Me cansé de ver Que la gente persigue 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 La fortuna Persigue el éxito Pero se van perdiendo a sí mismos Se van perdiendo a sí mismos Y yo no me quise perder No, no Quise Quise Que Miguel Siempre estuviera parado Parado sobre un piso firme, loco Este Con los Con los objetivos claros Sabiendo qué cosa era lo que yo buscaba Qué cosa era lo que quería De la vida Este Las propuestas que yo tuve Siendo muy jovencito Terminando lo que vendría a ser el high school No se dieron en un primer momento Yo Yo disparé después, ¿ok? Yo fracasé al comienzo Y a mí me empezó a ir bien Este Comenzando los Los 30 años para arriba, ¿ok? Pero yo al comienzo fracasé Independientemente de ya ser profesional De tener posgrado Yo fracasé Yo fracasé, ¿ok? Es la historia de mi vida No tengo ningún problema En compartirla con ustedes Yo fracasé al comienzo Pero después tomé muy buenas decisiones A partir de los fracasos que tuve En ese interín Empecé a ver a mucha gente Empecé a observar a gerentes generales Yo llegué a ser Gerente comercial Gerente de ventas Jefe de productos Jefe de línea De diversas compañías Los mandaba a la mierda Los escupía en la cara Yo he sido muy jodido, ¿ok? Yo he sido una persona muy jodida Muy directa ¿Ok? A la gente les he dicho las cosas en la cara Yo puedo hablar Yo puedo Yo lo puedo decir Yo me he peleado En medio de los golpes Yo Yo lo puedo decir, ¿ok? Con muchísimas personas He perdido He empatado He ganado De todo De todo Y he visto a la gente Persiguiendo esa zanahoria Persiguiendo la zanahoria Del éxito Del Del De la fortuna ¿No? De hacer riqueza De tener más Y más Y más Y más Y más De acumular Esa es una palabrita interesante Acumular 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 cosas que finalmente Ni siquiera utilizas Cosa curiosa Este Pero yo Yo encontré Que eso Eso no era lo que yo Finalmente buscaba Pasaron los años Y yo dije No, no es eso lo que yo busco Lo repito Claro Es muy fácil decirlo para mí Teniendo una vida cómoda Si yo no tuviera La vida cómoda Que tengo Quizás Quizás Yo estaría buscando riqueza Estaría buscando el éxito Cada vez que A mí me apasionan los automóviles Ustedes lo saben Cada vez que 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 me Que veo un automóvil Este Que me llama la atención Me gustan mucho Este Los Grand Rovers Este Me gustan mucho Ay Son miles de automóviles Ok Pero los observo Me gustan mucho los Passeratis Por ejemplo Este Los Alfarromeos Ni hablar O sea Parte de la historia De mi familia Este Y los observo Me encanta ver los motores Un V6 Un V8 Un V10 Me apasiona Me apasiona Veo un Corvette Y ya quiero saber Que modelo es Es decir Me apasiona Me gusta verlo por dentro Pero no lo deseo Yo no deseo Tener ninguno De esos automóviles Yo soy feliz Con mi Ford Ranger Mi Ford Ranger Es la mejor máquina Es la mejor máquina De los 7.7 billones De habitantes No existe mejor máquina Que la mía Mi máquina Es la mejor del mundo Es decir No la vendería Hay gente que me ha parado Y me ha dicho Miguel ¿En cuánto me la vende? No la vendo Loco No, no Mi máquina no se vende O sea No tiene Porque para mí No tiene precio Le cambié el aceite Hace dos o tres días Me pusieron un Anti-freeze También Es un avión Mi máquina Es un avión Es así de simple Es un avión Es un avión Tendrían que venir De la Boeing Tendrían que venir De Airbus A tomarle fotos Loco Es una cosa increíble Mi máquina Es un avión Y me hace feliz Loco Ser feliz Ser feliz Estar Estar conduciendo Tu automóvil Loco Por la autopista Y sentirte feliz Y gritarle al mundo Váyanse todos A la mierda Yo soy feliz Loco Y espero que tú También seas feliz Obviamente Y entonces No busco guita No busco guita Porque No es lo que Me llama la atención Me acuerdo una vez En el 2014 Trabajaba en un dealership Trabajaba Para la Ford Y Por alguna razón Yo necesité Hacer una publicidad Siempre he sido Muy Muy afín A hacer publicidad Siempre me ha gustado mucho Yo comencé En todo el tema De 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 Google AdWords Facebook Ads Hace 10-12 años Hace mucho tiempo Mucho tiempo Cuando mucha gente Ha comenzado Hace 2 o 3 años Yo comencé Hace 10-12 años En todo eso De digital marketing Entonces Tuve que Llevar a una chica Que La había contratado Para que manejara Una campaña mía ¿Ok? Le había adelantado 1500 dólares Me acuerdo Para que comenzara La campaña ¿No? Este En este caso De venta automóviles Y Por alguna razón Cuando fui con la chica De Americana De ascendencia Este Asiática Me parece que era De ascendencia china Creo que era china No era ni coreana Ni japonesa Era de ascendencia china Americana Completamente americana Gringa Gringa Yankee Yankee Americana Hablábamos solamente en inglés Uno de los Finance managers La vio Y le gustó Era guapa Era guapa Ok La vio Y le gustó Entonces cuando me despedí De esta chica Este Que había ido A hacer estos Este análisis De cómo íbamos a trabajar La publicidad Este Me llamó Este Este señor Yo estaba en mi día Off Yo ese día no trabajaba Había pedido permiso Al dealership Para poder ingresar Ok Había hecho todo Correctamente Me llamó Y me dijo Miguel me dice ¿Quién es la chica Con la que estabas? Claro Él sabía Que no era mi esposa Porque él conocía A mi esposa Este O ese Es una chica Que he contratado Para que me haga Una publicidad Que este que el otro Este Dame su teléfono Me dice No Estás loco Le digo No Yo trabajo Con ella Yo no te puedo dar Su teléfono No De ninguna manera Este No Necesito su teléfono Me dice No 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 me quise pelear Con el tipo Mira Cualquier cosa Loco Déjame preguntar Le hice la bicicleta Obviamente Déjame preguntarle Si desea Que yo te Te entregue el teléfono Que tú lo has visto Yo le digo Lo estaba bailando De acá De acá Que yo le iba a entregar El teléfono De esta chica A la que Después terminé despidiendo Cosa 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 curiosa Más adelante Un mes Dos meses después Entonces El fulano este Continuó Continuó Intentando Este Conseguir el teléfono De esta chica Y me agarra Y me dice lo siguiente Escuchen Escuchen Me agarra Y me dice lo siguiente Miguel me dice En esta vida Las mujeres hermosas Son para los que tienen plata Era mi jefe Yo no reaccioné Ni físicamente Ni Ni le hice un comentario Este Verbal Simplemente Lo eludí Este De alguna forma Como que escamotí En su comentario Lo dirigí Hacia otro lado Me llegaba A decir eso En Sudamérica Agarraba un ladrillo Y le partía la cabeza Se los puedo asegurar Si me llegaba A decir eso Pero Claro En Estados Unidos No puedes hacer eso Porque vas a la cárcel En Sudamérica Por ahí las afas Y sentí un asco profundo Hacia esta persona Un asco profundo Un asco profundo Un asco profundo Me estaba diciendo Cómo estaba constituido Cómo él había llegado A la conclusión De que el dinero Le había dado Ok Este tipo de Derechos Él me estaba hablando De un derecho De un derecho No de un privilegio De un derecho Yo tengo derecho A esa mujer Me estaba diciendo Cosa curiosa Un mes después Dos meses Compró una esposa En Colombia Vino la chica Se casó con él Consiguió la residencia A la ciudadanía Le sacó la casa Se divorció de él Le dio una patada En el culo Qué alegría me dio Qué alegría me dio Eso pasó Tres, cuatro años después Qué alegría me dio Qué alegría Al enterarme Que lo había perdido todo Que la colombiana Le había sacado todo Qué alegría Obviamente Una persona Con ese tipo de criterio Iba a comprar una esposa Compró una esposa En Colombia Y ese es el asco Que vengo sintiendo De esa persecución De la riqueza Del poder también No, no Perseguir el poder Perseguir el poder Y el poder Y el poder Yo les hablé de ventas Loco Cómo vender Cómo ser un entrepreneur Cuáles son las características Pero yo nunca 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 hablé De cómo hacerse rico Yo Eso Es que no No me nace Es que no No me nace Es que no No me nace No, no, no Es que no Y mira que Yo vengo de familia Que mis bisabuelos Han tenido Mis abuelos tuvieron Mis padres Han tenido Me dieron una vida De la puta madre De la puta madre Una vida De la puta madre Mi viejo Representó al país En el exterior En tres oportunidades En tres oportunidades Con toda la familia Una vida De la puta madre Una vida De la puta madre De la puta madre Siendo la salud Lo más importante Pero Yo no percibo El El Ser rico No me llama No me llama la atención Quizás porque Conozco la palabra Esa moto Es un scooter Y miren lo que suena Vergüenza Le debía dar Vergüenza Pero veo Toda esta gente Obsesionada Con el dinero El dinero Es importante Ojo Es muy importante Por favor Que quede claro El dinero Es muy importante El dinero Es muy importante Te resuelve muchas cosas Loco Pero ser rico 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 Lo veo ahora El príncipe Harry Y a su esposa Megan En vez de instalarse En Estados Unidos De manera discreta Comprarse una casa discreta 14 millones de dólares Loco Invertir en una casa Puta madre Ustedes saben Lo que son Los impuestos En California Es una fortuna Es una fortuna California Es decir ¿Para qué mierda? ¿Qué mierda Le quieres demostrar A terceras personas? Nadie te quiere Loco Quítate esa puta idea De la cabeza De que la gente Te quiere Yo encontré Gente que me odiaba Y estaban Eran los más cercanos A mí Y me odiaban Y al día de hoy Me odian más Gente a las que yo Le di la mano Loco Las puertas de mi casa En el barrio En el barrio En el que crecí Puta madre Carajo Abiertas Hay gente que me lo reconoce Hay gente que me llama Y me dice Miki Ese barrio loco Creció ahí A las puertas de tu casa Algo muy loco Me lo reconoce todo el mundo A mí Y a mi hermano Ito Por supuesto Ahí a las puertas de mi casa Qué cosa loca Ven Lo que habrán chupado La gente en mi casa Con el primer piso En el segundo piso En la terraza En la piscina Lo que habrá chupado La gente En mi casa Lo que habrá chupado Puta madre Años de años Años de años Bueno Mejor No hablar De ciertas cosas Y algo más Por ahí Entonces ¿O será que soy un fracasado? De repente Mi problema es que soy un fracasado Loco De repente Yo soy un fracasado De repente No me he dado cuenta Y yo soy un fracasado Loco Si no buscas el éxito Eres un fracasado ¿No? De repente Es eso Loco De repente Soy un mediocre ¿No? Ya hay que pensarlo por ahí De repente Soy un mediocre ¿No? Este fulano No busca el éxito No busca ser rico Es mediocre O sea Lo que pasa Que es mediocre Lo que pasa Que no tiene condiciones Para ser rico Y de repente No las tengo Lo acepto De repente No las tengo Pero ¿Qué hago con una casa De 14 millones de dólares? Loco Con 17 baños ¿Qué mierda hago? ¿Quién tiene tanto culo Para limpiarse En 17 baños? Loco Por favor Pare la mano ¿Qué hago, loco? ¿Qué cosa? ¿Cómo cuidas esa casa? Macho Necesitas un personal De 7 u 8 personas Por lo menos Hay que pagarles un salario Hay que darles de comer Hay que pagarles seguro Loco Para la mano, macho ¿De dónde sacas tanta plata? Ven La gente se muere de hambre La gente está entubada En este momento En Nueva York En New Jersey Y acá mismo en Miami Esto es Miami Beach Pero acá en Miami En South Miami Pero la gente quiere más Y más Y más Y más Voy a lanzar este CD Este álbum Y me voy a hacer rico Voy a lanzar este negocio Y también me voy a hacer rico Y el día que me reciba Me voy a comer toda la torta De este De esta firma de abogados De este hospital Como doctor Y está esa ambición Esa ambición Esa ambición Yo trabajé en un cementerio Loco Y veía cómo enterraban A la gente Macho Y yo decía Pero qué pasó Con esta persona Loco Qué pasó Con esta persona Y veía cómo Iba bajando El ataúd Loco Y va bajando Y la gente Le empieza a tirar Un poco de tierrita Culto judío Del polvo Vinimos Y al polvo Volveremos ¿Y qué queda, loco? Nada Te hace mierda Después te empiezas a pudrir ¿Cómo se dice? ¿Pudrir o podrir? Corréjame, por favor Podrir, creo que se dice Podrir Podrir Sí, podrir No queda nada, loco Y se creman peor todavía Unas cenizas Arrojadas desde un yate Desde un muelle Qué mierda, loco No queda nada, loco Por eso siempre lo digo Encontré la felicidad En un six pack En una cerveza Sí, es fácil Yo tengo guita Lo suficiente como para vivir tranquilo Es fácil Es fácil hablar Es fácil hacer Sí, es fácil Y entonces ya no quiero tener Más guita Es fácil decir eso Sí, de repente Por eso De repente yo soy el equivocado Yo no sé Me están escuchando en En Bolivia En Ecuador En Chile En Argentina Uruguay Perú Y a la gente le gustan Estos temas Me siguen Hacen comentarios Me dan likes Dislikes No estoy tan Extraviado ¿Cómo se dice? ¿Extraviado o extraviado? Me cagué Me jodí Corríjame por favor Extraviado Yo estoy seguro Que hay gente Que piensa como yo Estoy completamente seguro Que no soy La única persona Que llegó a la conclusión De que uno puede ser feliz Siendo un mediocre De mierda Ok, está bien Soy mediocre Listo, lo acepto Soy mediocre Pero ¿Cómo puedo ser Mediocre y ser feliz? Loco No, no, no entiendo Es una cosa loca, ¿no? Porque, claro Si no buscas ser millonario Entonces eres un mediocre Porque es una cuestión matemática El ser humano Tiene que aspirar A tener más, más, más Más, más, más Y yo no quiero más Yo estoy viviendo Donde estoy, loco No quiero más No quiero más No quiero más Que no sé Que no quiere decir Que soy un imbécil Que no quiere decir Que soy un imbécil Soy heredero de mi familia Hay toda una parte legal Que custodiar Que no quiere decir Que sea un imbécil Un imbécil No tengo un pelo Obviamente Hay cosas que estar Atento Obviamente Yo no voy a A perder dinero O a tirar el dinero Cosas por el estilo No estoy hablando De la mediocridad Desde el punto de vista De ser un idiota No, no No me refiero a eso El valor de la plata, loco El valor de la plata Ahora Tener plata Y no tener un propósito Eso me preocupa a mí Esta gente persigue Tener guita, guita, guita Guita, guita, guita Pero no tiene un propósito Y qué mierda haces Del día que la consigas Si es que la consigues Y si perteneces a ese 1% Vamos a ponerle 3, 4% 5%, 7% Para ser generosos Del 100% Hace guita Guita de verdad Y si no tienes Un propósito, loco Si tu vida está Es un vacío de mierda ¿Qué haces, men? ¿Qué haces? Por mi familia mato Yo conozco Ese adagio popular, loco El día que te entierren Ahí te vas a acordar De tu familia La gente chupa La gente chupa En los entierros Por mi familia mato Si Me cago de la risa Esto es filosofía Ojo, eh Esto es filosofía pura Yo puedo hablar Yo puedo hablar Yo he leído Gran parte de la filosofía Como muy pocos Los libros de filosofía Son así 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 No me llama la atención No es lo que quiero No es lo que quiero No lo busco No es lo que quiero Si alguien me regala guita La aceptaría Obviamente Si es legal Por supuesto No le voy a decir que no Viajar A los 21 años Había visto La mitad del mundo ¿A dónde mierda Más voy a viajar? ¿Para qué? Viajas un... La gente dice Viajar al mundo Conoce ¿Qué mierda? Loco No hay nada No hay nada Todos somos iguales Todos somos iguales Todos somos iguales Dios se encargó Dios se encargó De asegurarse Que el hombre Todos los días De su puta vida Recordara que está hecho De mierda Cada vez que vas al toilet Y te metes la mano Al culo Para limpiarte Toda esa mierda Que tienes en el orto Dios te lo recordó Todos los putos días De tu vida De que estás hecho Pero quiere más gita Esa es la razón Por la que hice ese video Porque es mi Es mi filosofía de vida Quizás cambie con el tiempo No creo Ya son muchos años Ya estoy viejo Ya no puedo cambiar Ya no voy a cambiar Una enfermedad Dios no lo quiera Si eres feliz Buscando el dinero Pretendiendo ser rico Está bien Cada loco con su tema Cada loco con su tema Cada uno tiene que perseguir Sus sueños Yo perseguí los míos Por perseguir mis Disculpen Por perseguir mis sueños Fracasé los primeros Diez años de mi vida Por perseguir mis sueños Quería hacer tantas cosas Loco Que eran imposibles En Sudamérica Y fracasé Por esa razón Fue un fracaso muy grande 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 Yo vengo de un estatus social Donde O tienes éxito De entrada O estás jodido Para siempre ¿Ok? Entonces este Fue un fracaso muy grande Un fracaso muy grande Muy grande Muy grande Independientemente De ser graduado Y todo Un fracaso muy grande Pero bueno Aprendí de mis errores Aprendí de mis errores Bueno, los dejo Yo soy Miguel Siempre para Amigas Cars Siempre desde South Beach, Florida Ya regreso con otro video Adiós Chau chau